La fuerza del presidente Andrés Manuel López Orador sigue activa en Quintana Roo, uno de los estados que le ha sido fiel desde su primera contienda presidencial en 2006 ante Felipe Calderón, a quien los quintanarroenses no lo favorecieron pues solo obtuvo 111.485 frente a los 147.839 votos que obtuvo el actual presidente. En 2012 la población confirmó su López Obradorismo y derrotó en las urnas a Enrique Peña Nieto, quien también perdió la elección en Tabasco, Tlaxcala y el entonces Distrito Federal, para ganar en 2018 con un arrollador triunfo que fue el punto de partida para terminar pintando de guinda prácticamente todo el estado. Este es el nido de víboras. Narración, Yomajin BuDH. Monos y animación, David Manrique.